ya me impactó a mí me gusta mucho la música y esos cantos de vaquería ese mundo me sorprendió quizás porque es contrapuesto a lo que yo conocía no tú te atreverías a cantarme una tonada de ordeño bueno bueno el palomita es una de esas tonadas hay otra que me gusta que se llama perro de agua y como le decía que cada tonada hace referencia al nombre de las vaquitas que se están ordeñando entonces hay una que se llama perro de agua entonces voy a cantar una que se llama un momentico busco una tonalidad que vea perro de agua y recedad se fueron juntas las dos pero a mí no me parece que venga una y la otra no recedad y agua soy agua soy agua soy agua soy agua soy agua soy paz y el pato carretero Pero la laguna se secó, señores, ya yo me muero, y aguazo. Precioso, me encantó.